Señores, señores, aquí llegaron la gente, le trajeron, le trajeron una cama y compa, una cama de estive, vean, lo prometido cumplido, ahí está su cama, estive, vean, vean la cama, vean la cama, vean la cama, señores, de Soya Decoraciones le regaló dos camas, una estive y otra estive, no, porque no te diga, sino porque salió del corazón, claro, 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 porque yo lo quería conocer y quería regalarle algo para conocerlo, y nada, le regalamos una cama para que duerma solito, Compa, cómo se lo echa», como ustedes me echaron para atrás, por Dios. ¿Y qué vas a hacer con esa cama? Ahí, hay una nube. Ay, 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 ay. ¿Quién te comentó cómo va? Entive. ¿Y qué vas a hacer con la cama, le dame? ¿Eh? Ya iba a dormir en esa cama, ya va a dejar a papi, traer, o sea, si tiene una cama ya, pero ya como esta nube, ahí va a dormir en esa y que va a dejar tranquilo. Ay, 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 ay. Vamos a desmontar la cama, vamos a desmontar la cama. 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 Desmontar la cama de Steve. Steve mirando la cama. ¿Cómo la parte de esa cama? ¿Está feliz con esa cama que le trajeron? ¿Eso que no la ha visto bien todavía? ¿Qué es, compa? Lo que pasa es que hay que arreglarle los tenillos. Steve. Ah, bueno. Steven. ¿Cómo se llama su tienda? Sonia Decoraciones. ¿Dónde están ubicados? Santiago, Reparto Peralta. Calle Primera, número 28. Ok, ok. Ya ustedes saben, mi gente. Denle para allá. Denle para allá. Para que ustedes vean lo que es cama linda. De todo, de todo. Ay, 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 ay. Vamos a eso. Bueno, viejo, viejo. Pero quítate la gorra. A ver qué es lo que te queda ahí arriba. ¿Está bien? Ah, pero tú vas a dormir cómodo con esa cama con esa caimiza. Steve. Steve. El viejo, ve. El viejo va a dormir contigo. Ya sabí. Eso fue lo que fue mi hena. Le comí los cabellos. Ay, 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 ay. Vamos. La cama. Estamos desmontándola aquí, mi gente. Porque llegaron de sorpresa. Entonces para mañana. Entonces instalársela en la cama. Ahora. Ahora. La vamos a mandar para el campo. Ahora yo pongo mi cómodo. Con un abaniquito y un moquiterito. Y para ella ir mojada. Ay, 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 ay. Steve. Pero tú. Ay, esa capa está linda, Steve. Dave. Dave, espera. ¿Puedo dormir conmigo? Ah, que tú quieres que yo doyme contigo. Sí. No, yo te voy a dormir solo en esa capa. No, yo quiero que tú se me coma. Está bien. Porque la otra está bien. Porque la otra está bien. La otra está bien. Ya viene. Madre mía. Mira, viene. La cama no tiene más. La cama ahí está. Esta es la boca. Esta es la boca. Esta es la cama. Esta es la cama. Ay, 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 ay. Señores, están mapeando la cama aquí. Como puede tener, como puede. Están mapeando la cama aquí. Para mañana instalarse en el campo. El compa se lleva la de ahí para el campo. O sea, se la llevamos para el campo. Y la de Steve se la vamos a instalar en la casa mañana. Porque llegaron de sorpresa. Y... Y hay que sacar la que Steve tiene para meter esta nueva. Porque lo nuevo es nuevo, señor. Lo nuevo es nuevo. Lo nuevo es nuevo. Ay, 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 ay. Ay. ¡Eh, Steve! Allá viene la otra. Ay, sí, es amigo, es amigo. Ya, mamá, lindo, sí, es amigo. Ay, miren a este, miren a este. Madre. Look at this. 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 Look at this one. anda saluda a ella Steven, ve, ve, compa saluda, le denle un beso, abrazo, que se lo merece, ven Steven, como se le dice, compa, ella, dígame, gracias, que se lo paga, porque yo no tengo ninguno, usted no sabe la bendición que papá Dios le trae, ay, 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 Steven, 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 ven, ahí están enseñándonos cómo se abre la cama, para mañana armarla, le denle la de Steven, en la casa, porque hay que sacar la que está allá, esta, no puso de cuidado, compa usted está loco para subirse en la cama ya si en mi cama no pune en mi cama en ti en mi cama suave no oye en mi cama no pune en mi cama no pune en mi cama no pune en ti en mi cama no pune en mi cama pero esta linda esta cama en ti señores estamos animando la cama para ver como se hace vea que chula esta quedando esa cama mi gente es de compa la de compa la vamos a llevar para el campo no uno la puede animar aqui y cuando yo venga del campo puedo dormir adios y allá que usted va a dormir allá es una camita no porque va a dormir en su cama nueva ya y para que no venga que no quiere estar allá en mi cama y 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